Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Yo me esperaba hoy subir un vídeo más interesante Hablando de una posible actualización Con las novedades, con los Pokémon, con las skins Con todo, con todo el cambio que podría eso conllevar Pero hoy no hemos tenido ningún tipo de parche Pero sí que Pokémon Unite se ha pronunciado Y ha dejado una noticia importante, por lo menos, ¿vale? Es una noticia que ya se sabía a priori Porque ya se, obviamente, pues ya se estaba más que hablado Pero está bien que Unite pues refuerce el tema Y recuerda a los jugadores que su juego es un juego competitivo para Pokémon, ¿vale? Bueno, básicamente, esto en Twitter, en sus cuentas de Pokémon Unite oficiales Empezarán a sacar como una nueva carta del productor de Pokémon Unite Un link para esta página web, que la tenéis por aquí Y simplemente, pues, accediendo tenemos esta noticia Está traducida del japonés al español Por lo tanto, muchas frases no tienen sentido Y como ya me lo he leído un par de veces Voy a resumir bien las noticias Y ya no voy a ponerme a leer, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que nos dice, pues es que, nada Muy agradecido a los jugadores de Pokémon Unite Nuevos métodos y estrategias que han visto de los jugadores y tal Y ya, o sea, poco más El tercer párrafo es ya interesante entre muchas comillas Ya que dice algo de los nuevos Pokémon, ¿vale? Esto ya se sabía Pero está bien que se hable, ¿vale? En el futuro no solo aumentará la cantidad de Pokémon jugables Sino que también hay varios planes para hacer que la batalla De Pokémon Unite sea más agradable, ¿vale? ¿Esto qué viene diciendo? Pues, básicamente, nos habla de los Pokémon nuevos Que habrá más Esto era muy obvio Y después del tema de los planes para mejorar el juego Que yo supongo que vendrán siendo, pues, el tema de los Rankeds Y los Random, ¿vale? El tema del Random Que te toca, pues, gente muy distinta a tu nivel de jugar y tal Y yo creo que esto es importante Que la gente y la comunidad se quejan mucho Y creo que esta frase va referida a esto, ¿vale? Creo que seguirán mejorando Intentando mejorar este aspecto Y los Pokémon nuevos Que ya, obviamente, todo el mundo contaba Con que seguiríamos teniendo más y más Pokémon Para poder jugar al juego Después de esto viene la noticia importante O por así decirlo Y es que Pokémon Unite se unirá a la competencia Del Campeonato Mundial de Pokémon de 2022 Por tanto, en agosto, creo que en Londres Tendremos también la competición oficial de Pokémon Unite No sorprende a nadie Ya que Pokémon Unite era un juego competitivo Un juego que se hizo para competir En, bueno, en el Campeonato de Pokémon O incluso a nivel Deporte Electrónico Porque es un juego muy destinado para eso Y ya desde el primer día Se sabía, no se dejaba nunca De manera oficial Pero ya se veía que era un juego para competir Y ya está, ¿vale? Esto no es un Pokémon de coleccionismo Como Pokémon GO Que también tiene su parte competitiva Pero bueno, es más centrado al coleccionismo Los juegos igual Los juegos tienen como la mezcla de todo Pero no tan centrado a lo mejor Y después está este juego Que es básicamente competir Competir Tiene el menú de partidas rápidas Partidas para entrenar Y las partidas competitivas de Ranker Para subir y tal Y se sabía que esto iba a ser para competir Hoy Pokémon Unite Pues lo ha hecho oficial En una carta como esta Lo veo perfecto, ¿vale? Pero obviamente yo creo que a nadie Pilla por sorpresa esta noticia Y poco más O sea, sinceramente poco más Lo que sí Para llegar a competir en el Mundial ¿Vale? Aún no ha quedado muy claro Están configurando cómo va a ser el torneo Para que los jugadores Pues eso Obviamente puedan jugarlo Y puedan llegar al Mundial Eso está todo en desarrollo, ¿vale? Por lo tanto no hay noticias Las tendremos adelante Suscribiros al canal con campanita Para estar enterados Obviamente Y por ahora como digo No se sabe nada Y después para acabar ya la noticia Básicamente añaden nuevos idiomas ¿Vale? El indonesio, tailandés, turco, hindi Portugués, brasileño y ruso Sin más No hay más noticia a partir de aquí ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué saco de aquí? Obviamente El tema de Pokémon Unite En competitivo Es lo más importante Y esa posible actualización Pues que hoy no ha sido Y me deja entender Que va a ser para la semana que viene A día de hoy ¿Vale? A miércoles de la semana que viene Tendremos ese parche Yo creo que la semana que viene No va a pasar la actualización O si no Podría ser mañana Y va a haber salido esta rueda de prensa Pero Bueno, esta noticia Pero lo dudo ¿Vale? Yo contaría con la Con la actualización Con nuevas skins O los tuendos y tal Para la semana que viene Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo interesante Un vídeo importante para Unite Que ya se sabía Que esto iba a llegar Pero lo hacen oficial De esta manera Y creo que está bastante bien Además que hace mucho tiempo Que no están activos Desde el 20 Que salió Dragonite Como que El juego se quedó ahí Dejaron todo muy bien Pero Necesitábamos cosas nuevas Noticias nuevas Que la cuenta pues Nos diesen más cositas Las cuentas oficiales de Unite Digo Y Hoy ha sido el día Pues tenemos esta noticia Y por lo menos Parece ser que ya están Otra vez Yo creo que Las fiestas Navidad y tal El descanso de las vacaciones De todas las empresas De todo el mundo En general Creo que se cogen Unite no creo que ha sido Menos Y creo que ahora pues Vuelve a ponerse las pilas Vuelve a trabajar Y vuelve ya saliendo Con cositas como estas Por eso Que la semana que viene Posiblemente tengamos El nuevo parche ¿Vale? Chicos Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y chao Vuelve a trabajar 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 Vuelve a trabajar